Hoy es primero de mayo y en muchos países europeos y americanos, no sé si asiáticos y africanos, se celebra el día del trabajo o el día del trabajador. Entonces, eso depende. En Estados Unidos no se celebra el día del trabajador, se llama Labor Day y no se celebra el 1 de mayo. Se celebra en septiembre. Y eso tiene una implicación histórica porque el 1 de mayo es, yo diría que el día del trabajador o este inicio de esta lucha es la primera gran confrontación del socialismo con el capitalismo. Que yo creo que son dos modelos que cuando se separan, pierde la sociedad y cuando se juntan, ganan la sociedad. Por eso, para este servidor, el socialismo y el capitalismo, en vez de estar peleándose, deberían juntarse. Porque cuando se juntan, se fortalecen. Cuando se separan, se vuelven una mierda como Lionel y Danilo. Lionel y Danilo juntos son imbatibles cuando se han juntado. Solamente han perdido una vez. Cuando se separan, el PLD se volvió una mierda. Entonces, en el caso del socialismo y el capitalismo, se necesitan mutuamente ley de unidad y lucha de contrario. Eso es un principio marxista. Ley de unidad y lucha de contrario. Luchamos porque somos contrarios, pero necesitamos fundamentalmente mantenernos unidos porque dependemos uno de otro. Entonces, después de la revolución industrial del siglo XVIII, que se abolió la esclavitud en la declaración de los derechos del hombre de 1789, vino entonces una cadena, un efecto domino en la eliminación de la esclavitud. Pero además, los países industriales que eran dirigidos por tres clases, la iglesia, los nobles y los militares, esos son los tres poderes fundamentales que define el liderazgo responsable. Iglesia, seguridad, religión, seguridad y economía. Antes de que la revolución francesa o de que las ideas de Lutero y la reforma promovieran todas las revoluciones europeas, solamente tres tipos de liderazgo determinaban todo en los países. La guerra o los militares, la iglesia y los ricos. Y entonces no les reconocían derecho a nadie. Y después vino la revolución industrial, la máquina de vapor de James Wapps, todo eso y creó la maquinaria. Entonces, ¿quién diablo iba a dirigir la maquinaria? Había que darle educación y derecho a la gente. Y entonces, una vez que teníamos un ejército de trabajadores, esos trabajadores empezaron a organizarse. ¿Y quién es la figura? ¿Quiénes son los dos tipos que empiezan a organizar todo los derechos de los trabajadores? Federico Engels y Carlos Mars empiezan a estudiar las relaciones de los mutualistas, de los cartistas, como se llamaban los sindicatos primitivos. Esos mutualistas ahora era una especie de cooperativa primitiva. Que la religión tiene mucho que ver con ese mutualismo y ese cartismo. Y entonces, del cartismo y del mutualismo empiezan a crearse las bases del sindicalismo. El sindicalismo es marxismo, es más bien socialismo. Y entonces, en el año de 1900, cuando nosotros no estábamos independizando, en 1844, ya estaba creciendo ese movimiento sindical en Europa. Sobre todo en Inglaterra, donde empieza formalmente, porque se dio ahí el boom de la sociedad industrial. Entonces, luego, Carlos Mars y Federico Engels, incluso se mudó Carlos Mars a Inglaterra, cuando nosotros no estábamos independizando aquí. Y empezaron a estudiar ese movimiento. Y en el año de 1889, pasa algo que marca este día. Había una plaza que se llamaba Highmark en Chicago. Y empezaron a protestar los trabajadores de Highmark, inspirados por esas ideas del socialismo europeo. Reivindicaciones como regulación de la jornada de trabajo y de las horas y de los ingresos, la garantía laboral. Y los declara, los condenaron a pena de muerte. Realmente, Estados Unidos es una sociedad muy clasista, que fue de las que más se resistió a abolir la esclavitud. Y entonces, esa protesta en la plaza de Highmark de Chicago hizo que un grupo de sindicalistas fueran condenados a muerte. Pero, dio el inicio a esta celebración, el 1 de mayo de 1886. ¿Por qué no se celebra en Estados Unidos el Día del Trabajador, sino el Día del Trabajo? Ah, porque Estados Unidos, los dos partidos, los dos partidos, pensaban igual en torno a estas reivindicaciones sociales. Entonces, lo que se celebra es el Día del Trabajo para que los empleadores se sientan parte, y no el Día del Trabajo, porque fueron ellos que resistieron esa marcha inicial del 1 de mayo. La sociedad norteamericana puso resistencia a ese cambio por no darle adquiescencia a ese socialismo que estaba creciendo brutalmente en Europa. Y de ahí es que viene que nosotros celebremos el Día del Trabajador, no el Día del Trabajo del 1 de septiembre, como hace Estados Unidos, sino el 1 de mayo, como estaban haciendo los trabajadores que fueron condenados en Highmark en Chicago en 1886. Entonces, en Europa empieza a crecer ese movimiento ya en forma de sindicato y era una especie de brazo armado del comunismo en todo el mundo. Entonces, cuando termina la Guerra Fría en 1990, la ONU impulsa la Organización Internacional del Trabajo, que se conoce como OIT, y le da carácter de derechos fundamentales internacionales a los derechos del trabajador. ¿Para qué? Para, de alguna manera, hacer un reconocimiento al trabajo de los sindicatos, pero también neutralizar su efecto. Que ya lo que ellos promovían estuviera garantizado por ley, una conquista del sindicalismo que al mismo tiempo los hacía innecesarios. ¿Cuándo? Cuando se cayó el Muro de Berlín. Porque si no se hubiese caído ese muro, no tuviéramos la sociedad que tenemos. No hay un aspecto importante de la sociedad moderna que se escape al acontecimiento histórico del Muro de Berlín. En mi país, donde yo estoy haciendo este vídeo, tenemos código laboral. ¿Desde qué año? Desde 1992. 1992. Es un código impulsado por Naciones Unidas, la OIT, que tiene rasgos universales u occidentales. Se respeta la jornada de trabajo, se respetan las garantías laborales, se respetan las prestaciones, se respeta la lucha por los salarios, se respeta la lucha por repartición de utilidades, se respetan las vacaciones, los permisos por muerte, por embarazo, por natalidad, por parto, por toda esa cosa. Y entonces esos son derechos conquistados. Incluso tenemos un ministerio del trabajo en nuestro país para hacer los sindicatos menos necesarios. De hecho, ya los sindicatos en República Dominicana son figuras en extinción. Porque ya no estamos en Guerra Fría. Por eso yo no entiendo la marcha de la fuerza del pueblo hoy. Cuando la fuerza del pueblo tiene la razón, yo se la doy. Como por ejemplo, cuando hicieron el foro de inteligencia artificial en Casa de Campos, yo fui el unido comunicador que le dedicó a ellos un vídeo. Pero ahora con esta marcha, esto no tiene sentido. La gente no tiene eso, no le importa. Las reivindicaciones que está exigiendo la marcha del pueblo en esa manifestación ya se consiguieron hace 40 años. Son 30 años, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. La sociedad de hoy lo que quiere es que tú le bajes los impuestos al Internet. Que tú no le pongas impuestos a las compras y a los servicios web. La sociedad de hoy lo que tú quiere es que tú resuelvas el maldito cabo del tránsito y del transporte. Que tú no le subas los precios de los combustibles. Que tú crees las condiciones para que se aprovechen las oportunidades de la tecnología. Eso es lo que quiere la sociedad actual. El tema de la zona franca está regulado también. Entonces, tú te hacías una marcha en el día del trabajo. ¿Por qué? Porque hay aumento de precios en los supermercados. Eso tiene que ver con los trabajadores. Trabajadores, aquí está funcionando bien el turismo. ¿Qué es lo que genera cuartos? ¿Están funcionando bien las remesas? ¿Qué es lo que genera cuartos? ¿Están funcionando bien las zonas francas? ¿Qué es lo que genera cuartos a nivel de las clases más bajas de la sociedad? Y somos uno de los países que más chipea a nivel mundial, que también genera muchísimas divisas. Entonces, yo no entiendo la marcha de la fuerza del pueblo en el día del trabajo. A menos que sea para hacer propaganda política. A menos que sea que ahí, si yo lo entiendo, va a ser propaganda política. Por eso propaganda política le llega a menos de un 30% de la población que tiene más de 50 años. Ya a las sociedades emergentes no les interesan los sindicatos porque esas reivindicaciones ya se consiguieron. Tienen que nacer entonces ahora sindicatos digitales, sindicatos tecnológicos, sindicatos medioambientales. Porque ya los sindicatos laborales no tienen razón de ser. El único aspecto que nosotros tenemos pendiente en materia de reivindicación laboral es el tema de las AFP, que es una conquista del trabajador. Porque por cada 10 pesos que se invierten en pensión, el trabajador pone 7. Perdón, el trabajador pone 3. Y el empleador pone 7. Es una gran conquista del trabajador. El tema de las AFP en el sistema de la ley 8701 de seguridad social. ¿Qué tiene que seguir mejorando? Sí, pero es una gran conquista que le ha generado al país un ahorro de casi un billón de pesos. De mil millones de millones. En 20 años, en menos de 20 años. Fue en el 2004 que eso empezó. Estamos en el 2023. En 19 años le ha generado casi un billón de pesos. Que ese es otro gran colchón de financiamiento productivo que tiene el país. Eso es cuarto. Aunque el gobierno lo coge prestado para pagar la deuda de Baninter. Pero ese es el tema de otro costal. Y también que todos los fondos de pensiones deberían empresarse en dólares para que no se devalúen. Ahora el peso está fuerte, pero cualquier choque externo agarra el peso y lo vuelve una M. Todas las inversiones de fondos de pensiones deberían empresarse en dólares y el gobierno no debería poder coger. Tenía que tener un tope constitucional para acceder al dinero de los fondos de pensiones. Para que se vean obligados a invertirlo en productividad, en energía eléctrica, en obras públicas. Que tienen una tasa de retorno altísima. Pero nosotros tenemos un gran ambiente laboral en República Dominicana. El gobierno tiene tres años y ha promovido dos aumentos de sueldo en tres años. Entonces estamos bien. Y no hablemos de los profesores porque tenemos profesores mejor pagados del planeta Tierra. Del planeta Tierra. Aquí son los mejores profesores más pagados. Que la calidad de la educación no sirve a otra cosa. Pero los salarios están garantizados y la pensión. Entonces, entonces, la marcha de la fuerza del pueblo, yo no la entiendo en el día de hoy. A menos que sea para buscar publicidad política. Porque todo lo que ellos están pidiendo, ya la sociedad lo tiene conquistado. Ya la sociedad lo tiene conquistado. Entonces, otro aspecto importante, o no otro aspecto importante, sino para recoger el tema. Un día como hoy, la Conferencia Internacional Socialista declaró el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. No del trabajo. Para conmemorar los acontecimientos de las protestas en High Market en Chicago, Estados Unidos. Por eso, hoy celebramos el Día Internacional del Trabajo, que es más que un día no laborable. Es una gran conquista de la mayoría de la población. Estados Unidos celebra el Labor Day porque Estados Unidos fue el que provocó la tragedia de High Market. Condenando a los protestantes y por eso lo celebra en septiembre. No como Día del Trabajador, sino como Día del Trabajo. Pero los europeos, dominados por los socialistas, la Conferencia Internacional Socialista declaró el 1 de mayo como Día del Trabajo. Y la Organización de Estados Unidos lo asumió. No, es un triunfo del socialismo este día que nosotros estamos conmemorando o celebrando en el día de hoy.